La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él centrado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Entonces, le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullarse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces, Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en el silencio de este día vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo. Para así, poder apreciar la bondad de cada uno. Cierre mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo. Que todos los que se acerquen a mí, sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor. Y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Queridos amigos de Radio Natividad, qué alegría poder compartir con ustedes de nuevo esta experiencia, esta maravillosa bendición que Dios nos regala en este nuevo mes que estamos iniciando en el mes de abril. Y qué hermosa palabra nosotros acabamos de escuchar. Y es precisamente un mensaje para nosotros. Algo más que tenemos que aprender en este día. A veces nosotros nos fijamos muchos en la ley. Y esto es una de las cosas en los tiempos de Jesús. Todo se basaba en torno a la ley, el cumplimiento de la ley. Y el que fallara la ley prácticamente era un condenado, un gran pecador. Y no iba un poco más allá, que es precisamente lo que Jesús nos quiere enseñar, la misericordia. Y recuerden que nuestra salvación es por la fe, no es por, sencillamente no es por la ley, el cumplimiento de la ley, sino por la justificación, por la fe, por la misericordia. Cosa que el Papa nos ha venido recordando muchísimo y mostrando sobre todo el rostro misericordioso de Dios. Y es precisamente hoy el Evangelio que acabamos de escuchar, donde nos invita a ustedes y a mí, es no juzgar a nadie. Qué fácil es. Encontrábamos una mujer en fragante adulterio. Hay que condenarla, porque así lo manda la ley. Y sabemos que Jesús no viene a condenarse, sino que viene a salvar. Y hoy, a través de este Evangelio, pues nos recuerda que todos somos pecadores. Y aquí dice que empezando por los más viejos, pues se supone que más han vivido, pues a lo mejor más han pecado. Y es un mensaje para nosotros. ¿Cuántas veces señalamos a las más personas? Esto es como una experiencia de, como un chistecito que nos va a ayudar, y es sencillamente para no juzgar a nadie. Sale una amiga y una vecina, le dice, uy vecina, creí que estabas enferma. Que esta mañana vi saliendo de su casa a un doctor. Y entonces la vecina le dice, mire, pero... Entonces yo no he visto que en su casa haya guerra, porque vi saliendo a alguien de seguridad. Entonces, es lo mismo. Qué fácil es juzgar a las más personas sin darnos cuenta de que nosotros también podemos cometer los mismos errores. Y hoy el mensaje es, todos somos pecadores. Y como somos pecadores, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Que has cometido adulterio, que has sido infiel, pues quizás todos en algún momento hemos sido infieles a Dios, a la iglesia. Y en la vida de pareja quizás también se ha fallado, pero lo importante es no volverlo a hacer. Que es lo que hoy el Señor le dice a esta mujer, yo tampoco te condeno, pero vete y no lo vuelvas a hacer. Así que, si usted que me está escuchando, usted que me está viendo a través de las redes sociales, pues también has cometido adulterio, quizás también has sido infiel a Dios, pues este es el momento de reconocer nuestros pecados y decirle a Dios que tenga misericordia y que no lo volveremos a hacer. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.